Buenos días a todos y bienvenidos a un examen de fin de curso. Este soy yo, o lo era antes de pasar a bachiller. Este es mi buen amigo Frank. Y este, este es Martín Ramírez. Tú haz el trabajo, yo pondré la crisis. ¿Qué crisis? Tus amigos lo entenderán. Tío, esto no va a funcionar. No digas eso, sé cómo hacer que me preste atención. Está bien, tú entratenlo y yo coger las respuestas. Dame un par de minutos. ¡Estáis los dos como putas cabras! Mira chaval, no voy a pagarte 400 pavos por un examen. ¿Y a qué estáis esperando? ¿A que nos pongan el examen y suspendamos todos? ¿Es eso lo que queréis? Estamos, hasta arriba, de mierda. ¿Bien? No, gracias. ¿200 pavos? No, gracias. A lo mejor tenía prisa. O a lo mejor es una puta ingredida que se crea superior a todos. Oye, ¿habéis empezado a estudiar? Nos quedan menos de dos días para el maldito examen de los cojonos. Conseguiremos ese examen. Cueste lo que cueste. ¿Te acuerdas de Víctor III? Pues ese tío llevó un bolígrafo rellado con su letras al examen. El bueno y pilló le puso un cero en la evaluación. ¿Sabes dónde está ahora ese tío? ¿En III? Exacto. Ahí sigue. Gracias. 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 Gracias.